¿Qué es lo que es lo que es importante tener en cuenta para poder cumplir con todos los altos estándares de inocuidad y calidad en la industria alimentaria? El tema del compromiso, un compromiso gerencial, de allí empezar a generar un compromiso hacia la cultura de inocuidad y calidad a todo el recurso humano. Es clave mantenerse actualizado también y poder que la gente realmente sienta la inocuidad y calidad como una responsabilidad social en nuestro país. Para tener el conocimiento de toda la cadena de producción es muy importante que conozcan por lo menos la normatividad legal vigente, que conozcan el análisis de riesgos y la evaluación de riesgos como una herramienta para mejorar sus procesos y que en todos sus procesos puedan asegurar que no se vaya a generar ningún efecto adverso a la salud y que el consumidor siempre sea el que esté más protegido. El consumidor siempre vaya a tener acceso a alimentos sanos y alimentos que les vayan a generar algún beneficio tanto nutricional como para su salud. Considero que es bastante importante conocer qué tipo de normas nos regulan como industria y para eso hay diferentes espacios de actualización, de conocimiento, poder generar trabajos conjuntos con otras empresas para saber cuáles son las tendencias y básicamente poder evitar en el mediano y largo plazo algún tipo de sanción, problema, cuando se esté incursionando el mercado, cuando se tenga algún producto directo para el consumidor. ¡Gracias!